Este montaje se estrena en Chile, se estrenó por primera vez en Antofagasta, ya que es cierto que la bailarina es un proyecto que llevamos más tiempo haciendo, pero la dramaturgia la creamos especialmente para hacer esta gira y para hacer todas las que vendan. Pero en principio la bailarina se había creado como un pasacalles, como algo más. Estaba en la idea la construcción de este objeto, pero no la dramaturgia. Hemos tardado dos años en llegar a esta dramaturgia que estamos haciendo ahora. Esta obra va sobre el empoderamiento de la mujer, sobre la revolución del siglo XXI, que es el feminismo, y sobre, aparte en esta obra hay cosas más duras, como que contamos todas las muertes que hubo en España en 2018. Y es un grito a la libertad y a este empoderamiento que creemos que ya tiene que llegar. Nuestras fuentes de inspiración son Jean Tingali, gente que no tiene nada que ver, pero tiene un imaginario parecido como Chema Madroz, también hay Royal Deluxe, con la cual trabajé, François de la Roger, que es el director de La Machine, Ablés Corbusier, luego hay poetas como Svan Brose, que es un poeta surrealista barcelonés. Bueno, es un poco de muchos sitios. Bueno, este montaje ya lo hemos ido haciendo en sitios lejos, pero a mí me parece ideal, me parece perfecto. Creo que la cultura se tiene que expandir y que tiene que llegar a todos los rincones, evidentemente, y más cuando es gratuita, me parece, bueno, de admirar poder hacer este esfuerzo. Somos la compañía Antigua y Barbuda NARC 2019. Somos la compañía Antigua y Barbuda NARC 2019. Somos la compañía Antigua y Barbuda NARC 2019.